Pensamos en el calentamiento global, es uno de los temas que aparece cotidianamente. Mucho no sabemos, cada uno de nosotros, porque incluso hay quienes discuten que nada se le ha hecho de daño a la Tierra, aunque les parezca mentira. Tiene muchísimo más prensa que sí, que en efecto se han cometido verdaderos pecados contra el globo terráqueo. Pero lo que hizo Trump, apartándose del Acuerdo de París, ha movido a todos los ambientalistas del mundo a una particular discusión, asombro y perplejidad. Nos adelantó el tema Matías Morales desde los Estados Unidos, y ahora lo desarrolla nuevamente para saber qué ha pasado, qué se dice en las últimas horas. Después de que Donald Trump anunciara la salida del Acuerdo de París, que busca disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, varias ciudades de Estados Unidos se unieron a la condena mundial, y en Washington y Nueva York salieron a protestar de forma espontánea cientos de personas. Pero también se pronunciaron varios empresarios y exfuncionarios norteamericanos, como el expresidente Barack Obama, que llamaron a los gobiernos locales y a las multinacionales a hacerse cargo del cuidado del medio ambiente. Uno de los empresarios en unirse a este llamado fue Michael Bloomberg, quien a su vez fue alcalde de Nueva York, informando que pretende crear una coalición de líderes de administraciones locales y firmas privadas que mantengan los objetivos de emisiones marcadas por el tratado, paralelamente al gobierno federal. El magnate de los medios de comunicación también ofreció pagar de su bolsillo los 15 millones de dólares que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático dejaría de percibir a causa de la decisión tomada por Trump. Por otro lado, la medida del mandatario dejó en evidencia, además, los enfrentamientos dentro de su equipo de asesores. Su hija Ivanka, su yerno Jared Kushner, y el secretario de Estado, Rex Tillerson, intentaron hasta último momento convencerlo de que no se retirara del tratado. Pero fueron más influyentes el jefe de estrategia política de la Casa Blanca, Steve Bannon y Scott Pruitt, quien encabeza la Agencia de Protección Ambiental, convenciéndolo de que, de no hacerlo, estaría traicionando a los votantes y le significaría un gran costo político. Pedro Brieger, ¿por dónde vamos, Pedro? Y primero tenemos que retomar aquello que nos informó Matías Morales desde Estados Unidos, las repercusiones respecto de esta decisión, ayer el presidente de los Estados Unidos, de retirarse de los acuerdos de París. Ayer les decíamos que había mucho enojo en algunas ciudades, en Pittsburgh, incluso en el estado de California. Hoy ya hay 150 ciudades que firmaron un manifiesto en contra de la postura del presidente de los Estados Unidos. Y, por supuesto, también habla el Vaticano. El Vaticano está jugando muy fuerte, Víctor Hugo, en este tema. Recordemos la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que significa alabado sea, que le entregó en mano hace poco cuando se encontró con Donald Trump, como para que aprenda un poco. Él dijo que le iba a leer, me parece que era un poco larga, como para que la leyera, o por lo menos no completamente. Ayer habló en una entrevista con el diario de la República de Italia, Marcelo Sánchez Sorondo. Él es, como algunos lo llaman, el canciller del Vaticano, en realidad es de la Academia Pontificia. Él dijo, lo que está haciendo Donald Trump es un desastre. Palabras textuales de Marcelo Sánchez Sorondo. Y, por supuesto, esto está generando mucho revuelo por todos los países. El presidente de Francia habló telefónicamente con el Papa Francisco hoy, hablaron durante 10 minutos, dos temas, refugiados y el tema del cambio climático. Y ya que hablamos del cambio climático, una buena, por lo menos, en Corea del Sur, una autopista elevada que construyeron hace mucho tiempo, asfaltada totalmente, un kilómetro, lo convirtieron en un vivero, justamente para que la gente se acerque un poco más a la naturaleza y deje de lado solamente el sentido de la autopista. ¿Qué más, Pedro? Tenemos la nota del Papa, creo, la podemos ver, por supuesto. Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. ¿Esta guerra de allá, esta otra de allí, es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes. Se podría agregar algo porque Marcelo Sánchez Sorondo, cuando analizó la decisión del presidente de los Estados Unidos, dijo, detrás de todo esto está el negocio petrolero que apoya a Donald Trump. Petróleo y guerras, petróleo y venta de armas van de la mano en gran parte del siglo XX. Muchas de las guerras se llevaron adelante justamente Víctor Hugo buscando el petróleo. Vale la pena recordar, entre las tantas, el golpe de Estado que la CIA organizó en 1953 en Irán, entre otras cosas, para quitarle el petróleo a los británicos. Iránicos, se peleaban por el petróleo iraní. No estoy revelando ningún secreto. El New York Times ya hace varios años que publicó los documentos al respecto. No se preocupen, esto no es confidencial, lo sabe todo el mundo. Bien, Pedro, vamos a cerrar con Filipinas, que es todo un dolor. Cerramos con Filipinas porque ayer les decíamos cuando estábamos terminando el programa que había habido un atentado, no queda todavía claro si es una persona desequilibrada que entró en un resort al sur de Manila, mató, según dice la prensa de Filipinas, 38 personas. Les recuerdo que Filipinas es un conjunto de archipiélagos, 90% aproximadamente de la población es cristiana, hay un 5% de musulmanes, a los que le dicen los moros, que están concentrados en una isla muy grande que se llama Mindanao. ¿Puedo un pequeño suplemento sobre Brasil? Pero, por supuesto, damos un suplemento porque se está reuniendo ahora el Partido de los Trabajadores en su sexto congreso. ¿Qué dijo Lula da Silva? Vamos a volver, vamos a volver en el 2018, como diciendo no nos apuremos tanto para las elecciones ahora que ya les expliqué que esto es complicado porque incluso si hay elecciones directas, no implica que se renueva todo el Parlamento, sino que tiene que culminar el mandato actual que termina el 31 de diciembre de 2018. Así que Lula lo que está planteando es nos preparamos para las elecciones de octubre de 2018. Y por ahora, ese hombre que caminaba por la cuerda floja, que les decíamos no hay que apresurarse, hay que ser cauteloso, mientras todos decían que se caía, nosotros les decíamos hay que tener cuidado, hace equilibrio. Michel Temer todavía se mantiene al frente de la presidencia de Brasil Víctor.